Hola mi gente linda, mi gente colombiana, mi gente latina. Mi gente de YouTube, como podrán ver ya en esta pantalla inicial, escrito ahí, Memo Verdes. Quisiera en este video, que espero no sea tan largo, y es tan largo pues lo dividiremos en dos partes. Quisiera compartirles un método que no lo inventé yo, por supuesto, es un método ya existía, es un método de memorización. Tal vez lo que yo he inventado es con qué cosas he asociado cada uno de esos verbos del inglés para memorizarlos mejor. La mnemotecnia, ¿no? Se llama este método, es una técnica más bien de asociación para memorizar largas listas de cosas. Se dice que nació en Grecia con mnemocine, que fue una persona, tal vez una mujer, que memorizó la ubicación de muchísimas personas en un lugar donde hubo un terremoto y luego identificó todos los cuerpos. Esa es como la historia detrás de la mnemotecnia, mnemocine. Hace muchos años, cuando estudiaba en el colegio, había un examen de inglés muy difíciles y era memorizar estos verbos irregulares del inglés. Entonces, una lista en esa época eran de unos 106 verbos y se me ocurrió, había leído algo de la mnemotecnia y dije, pues voy a inventarme algo para memorizar. Entonces, empecé. Las listas, por general, están en orden alfabético, ¿no? No seguían por mi pronunciación porque no es muy buena. Así fue como yo lo aprendí, esa pronunciación. Tal vez no es la real del inglés, pero lo que importa aquí es la técnica de memorización. Entonces, empezaba con el verbo arise, awake, be, el verbo to be, ¿no? Beat, become, begin, bend con de y bet, con te. Bind, bind, bite, bleed, blow, break, breathe, bring, broadcast, build, burn, y birthed. Hacemos hasta ahí y explico un poco el método para memorizar. Entonces, arise es surgir, levantarse, ¿no? Awake, despertarse. Be, ser, estar. Beat, 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 golpear. Golpear. Become, llegar a ser, convertirse también lo traducen. Begin, began, begun, empezar, comenzar, iniciar. Bent, con de, doblar. Y bet, apostar. Veamos hasta ahí y vamos a ver si recuerdo, porque hace muchísimos años que, que no practico el inglés y que no recuerdo, pues, esta lista, ¿no? Pero con unas dos repasadas quizá ya recuerde todos los verbos. Arise. Digamos que, que escogí, arise, ¿cierto? Entonces, arise. Arise, 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 se parece, ¿cierto? Por toda esta parte, yo jugaba con, tanto como con la pronunciación como con la escritura, ¿no? Rice. Aquí, esto se me parece a, 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 arroz, ¿cierto? Rice, se me parece a la palabra arroz. Y el arroz en la olla sube, ¿cierto? Aquí, entonces, esto hay que utilizar para la mnemotecnia mucha imaginación, ¿no? Imagina uno la olla, sube el arroz, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa, no? Surgir, levantarse. Arise, arouse, ¿cierto? Aquí se parece un poquito, digamos, que yo voy a ponerlo en rojo. Arouse, arouse, surgir, levantarse. Entonces, arise, arouse, como arroz, Pero, aquí estaría jugando con, con la similitud entre, 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 entre el arroz. Y aquí, rice, rice, que se escribe también en inglés, arroz, muy similar, ¿no? Con C, es con S. Y, el dibujito que había hecho de la olla, como el arroz está subiendo, subiendo en la olla. Entonces, ya, asocio yo, arise, con arroz subiendo. Y digo, ah, arise es subir, levantarse. Borramos todo esto. Awake, es un verbo más bien fácil de memorizar. Awake, despertarse. Creo que no tiene ningún, ningún inconveniente. Awake, via, soportar, dar luz. Este casi no se usa mucho. Bear, pero creo que oso, no sé cómo se escribe oso. Creo que es muy similar a oso. Podríamos asociar a soportar un oso. Bear o beer, también cerveza, es muy parecido. Soportar un oso borracho. Bear, soportar, oso y borracho. Soportar, ¿no? Entonces, podríamos memorizar esas tres palabras. Soportar, oso y borracho. Imagínense, soportar un oso borracho. Beat, que es golpear. El beat, en música se utiliza mucho como el beat, ¿no? Entonces, imagínense una batería. Aquí son los platillos. Aquí está el tambor. Y el beat, es ese golpeteo, ¿no? Una canción tiene beat, tiene como ritmo, ¿no? Golpeteo de los tambores. El beat, golpear. La podemos asociar con eso. Y imaginarnos el tambor que se golpea. Beat, golpear. Become, become, become. Llegar a ser. Yo lo aprendí con el significado, no de llegar a ser, sino de convertirse. Convertirse, ¿no? Decía, be, com. Be, come. Be, com. Com, como se suena, com. Entonces, yo de ahí tomaba, con. Convertirse. Be, convertirse. Convertirse. Be, convertirse. O podríamos separarlo. Be y com. Be, llegar a ser, que es ser. Y come, venir, ¿no? Ven, a, ser. Convertirse, llegar a ser. Muy bien. Pasamos al siguiente. Sería begin. Begin. Vegan. Vegan. Begun. Hay que aprendérselas tanto como se pronuncian, como se escribe, ¿no? Begin, vegan, begun. Distintos. Empezar. Yo le aprendí más bien como iniciar. Iniciar. Entonces, aquí voy, volví a ir a la misma división, ¿no? Be. Begin. 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 Entonces, aquí separaba. Be. In. 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 Iniciar. Iniciar. Begin. Beginicia. Beginicia. Iniciar. Usó el mouse, el computador, el otro, para que no suene tanto el golpeteo. Ben, si no recuerdo aquí. Ben, también puede ser ben doblar. Ben. A doblar. Ben. A doblar. Doblar. Ben a doblar. Un poquito mejor. Ben a doblar. Vete. Bet. Aquí también utilizaba lo mismo. El bet. Bet. A postar, ¿cierto? Que es el significado. Entonces, yo decía, vete a postar. Apuestas, ¿no? De casinos, de juegos. Apostar, la lotería. Apostar. Esas apuestas, ¿no? Entonces, aquí me imaginaba yo a alguien que le decía, vete a postar. Vete a postar. Y así memorizaba el verbo irregular bet. Con t, ¿no? Vete a postar. Bint. Creo que es fácil encuadernar, ¿no? Si uno va a una papelería y le ponen un velobint. Dicen, velobint. Encuadernar. Como fácil. Hay que aprendan el significado. Vite. Aquí lo tomo como se escribe. Vino que se pronuncia bite. Bite. Y biteen. Y significa morder. Entonces, yo lo que decía era una palabra clave para memorizar ese verbo. Bite. Y aquí yo ponía. Bite. Perro. Bite perro. Como dice uno popularmente a un perro cuando lo va a morder a uno, uno le dice chite, ¿no? Chite perro. Chite perro. Bite. Entonces, como chite, bite perro. ¿Y el perro qué hace? Pues, morder con sus vientotes. Bueno, no todos lo hacen, pero aquí lo que interesa es memorizar el verbo. Entonces, bite perro. El perro muerde. Bite. ¿Qué es bite? Pues, morder. Blit. Blit. No sé cómo se pronuncia. Tal vez es blit, blit, blit. Sangrar. Blit. No sé si lo asocié con vampiro. Más bien es con blut, ¿no? Es el tema. Eh, sangre. Y blit, entonces, sangrar. Blut. Si ustedes tienen esto de blut memorizado, pues, más fácil memorizar el verbo que sería sangrar. Blow. Soplar. Blow. Aquí lo que yo asocié fue más bien como el gesto que hace una persona cuando está soplando. Aquí está la persona. Cuando está soplando un globo, un globo de plástico, una bomba, hace como ese gesto con los labios, ¿no? Como los que se toman selfies. Blow. Blow. Soplar. Soplar una vela también, pero aquí es como inflar, soplar este globo. Blow. 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 Globo. Soplar. Blow velas. Podrían también utilizar la palabra velas. Blow velas. Sopla velas. Sopla las velas del pastel. Blow. Blow. Soplar velas. Break. Creo que es fácil el break. Romper. Porque cuando uno está en una reunión y dicen, vamos al break, es romper la reunión para ir al almuerzo, al algo, a la comida que será. Parece que es fácil. Break. Romper. Dejamos hasta aquí el video y sigo en otro video, la segunda parte de aprender estos verbos irregulares. Espero que hayan tomado como la idea y la puedan adaptar para su estudio. Seguimos en una segunda parte, quizás en unas cinco partes este video. Entonces, gracias por seguirme. No olviden suscribirse y estar pendientes de las notificaciones para los siguientes videos que grabaré. Gracias. 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 Gracias.